¿Qué más? Se le puede pedir a la vida Si ella te da todo lo que tiene Para comenzar tu partida Para torear desde la primera corrida ¿Qué poder tan grande te da? ¿Qué fuerza tan grande nace contigo? Cuánta tristeza y alegría a derrochar ¿Qué regalo encontrarte un día nacido? La vida es a lotería Que te toca sin jugarla Que te llega de improviso Que te lleva con el alma Que largo o corto trayecto Ese que nadie puede saberlo Naces un día y mueres otro Sin saberse cuánto dura ese proyecto Pasas la vida luchando tan fuerte Sin saber si llegarás inerte Sin idea de lo que te dure Ese es tu destino Que termina en la muerte La vida es a lotería Que te toca sin jugarla Que te llega de improviso Que te lleva con el alma 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 Que te lleva con el alma